Llegan con nervios, con ilusión. Sobre todo es ilusión del primer día. Pero sobre todo con muchas ganas de servir al ciudadano, por eso han elegido ser Guardia Civil o Policía Nacional. Poder dar todo de mí, aprender de lo mejor y bueno pues servir a los ciudadanos y protegerlos en todos los aspectos que podamos. Y sobre todo estar cerca del ciudadano y ayudar a la ciudadanía en todo lo que podamos. La vocación les corre por las venas o les viene desde pequeños. Mi padre es compañero también, es Guardia Civil y de siempre lo he vivido y la verdad es que es una profesión que me encanta. No me vería en otro sitio ahora mismo. A raíz de series y pues bueno, vas conociendo un poco a la Policía Nacional y lo vi claro. Y desde siempre, la verdad, desde pequeño. Y va a ser ahora cuando tras pasar un año en la academia van a tener que demostrar todo lo que han aprendido. Van a trabajar a pie de calle en cada rincón de la provincia, apelando siempre por la seguridad de los palentinos. Llevarán a cabo sus funciones en distintos puestos de la provincia, desde Venta de Baños, Guardo, Aguilar de Campó, Herrera y Cervera. Pasan fundamentalmente ahora siete meses por seguridad ciudadana, lo cual significa patrullar. Se espera mucho de ellos. Que ese ímpetu que les da la juventud y esa ilusión, pues nos refuercen. Y confían en no defraudar.